Se vienen las vacaciones de invierno y el gobierno acaba de anunciar nuevos beneficios. ¿Es una especie de previaje 2024? Quédate que lo vamos a ver en este video. Bien, acaban de hacer una conferencia de prensa donde anuncian este paquete de medidas o este paquete de beneficios para los que quieran viajar. Que mirá, se llama Argentina Emerge. Te voy a dejar el link abajo en la descripción. Si bien en el video y en la presentación se llamó LG Argentina, y de hecho el link se llama LG-Argentina, pero cuando vos entraste lleva esto, Argentina Emerge. No sé si están armando la nueva página o qué pasó. Mirá, vamos a ver este video que pasaron en la presentación que para mí lo explica mejor y más rápido. En esa conferencia de prensa que hicieron Caputo, Sturzenegger, Guillermo Franco, Daniel Scioli y el otro que no me acuerdo, que creo que es el de transporte, que no me acuerdo el nombre. Vamos a ver este video porque ahí lo explica mucho mejor y mucho más rápido. Llegó el invierno, pausa tu año y conectate con los destinos de nuestro país, en Argentina, papá. Elegí Argentina, ¿ves? ¿Qué se llama? Elegí Argentina, atrapante, motivadora, en la inmensidad de la naturaleza. Y también en aquellos rincones donde nuestra gente pone su sello. Elegí Argentina. Elegí tren, y acá hablan de cosas del tren, mirá. 10% de descuento en pasajes online, atención, eh. 40% de descuento para jubilados. Menores entre 3 y 12 años solo pagan medio pasaje. Ey, cuidado, eh. Elegí Argentina. Elegí avión. 12 cuotas sin interés con bancos y tarjetas seleccionadas con aerolíneas argentinas. Esto medio que estaba estos días, eh. Bueno, en estos últimos días estuvo las 12 cuotas sin interés, pero creo que ahora no está. 20% de descuento para jubilados en Flybondi. Esto también estaba. Va, yo lo vi. Elegí Argentina. Elegí micro. Elegí micro pasajes entre 6, 9 y 12 cuotas con cuotas simple. Y descuentos especiales en compras online. Elegí Argentina. Elegí crucero. Ah, pará, acá hay descuento para cruceros. Se concretó bajar en un 20% el arancel que se le cobra a los grandes cruceros para ingresar al país. Esto facilitará la llegada de más turistas. Elegí financiamiento. Ahí tenemos con modo. En alojamiento, 12 y 6 cuotas sin interés. En alquiler de autos, 6 cuotas sin interés. Y atención, que si querés alquilar un auto, en Booking Cars tenés un cupón que se llama Viajero Poco Frecuente. Que te hace un 5% de descuentos. Así que combina el cupón de Viajero Poco Frecuente en Booking Cars. Acá elegís tu auto. Acá te da como todos los detalles. Le pones Continuar. Completás tus datos. Y acá tenés el cupón de descuento. Le pones Aplicar y pones Viajero Poco Frecuente. Y listo. Y mirá, así de onda. 13 lucitas de descuento gracias al cupón de Viajero Poco Frecuente. Así que te dejo también el link en la descripción para que aproveches este descuento en alquiler de autos. Y atención, porque también está lo de 6 cuotas sin interés. A ver qué más sigue este spot. Y hasta un 25% de descuento en gastronomía. Ingresá en www.argentina.com.ar Elegí Argentina. Que es la página que yo ingresé. Elegí Argentina. Ves que es como una nueva marca que le pusieron. Pero si vos entras a la página, acá tenés como los descuentos. Y podés ver todos los beneficios. Entrás acá y acá podés ver absolutamente todo. Los descuentos en los trenes. Viajá por misiones con 6 cuotas sin interés. 5% de reintegro. Fíjense que hay un montón. No puedo decir absolutamente todo. Pero acá está, por ejemplo, las cuotas de Aerolínea. Es cuestión de que entren a la página. Que también se lo voy a dejar en la descripción. Porque repito que me costó encontrar. No lo encontré fácil. Personal Pay. 30% de reintegro. Pero atención que Personal Pay está tirando bastante descuento también. Vene a viajes y con 12 cuotas sin interés. Bueno, acá tienen para recorrer un poco. Así que bueno, déjame en los comentarios qué pensás. Decime también si utilizaste en algún momento previaje. En un momento destacaban de que esto no es como previaje. Porque previaje se encargaba de como devolverte plata a vos. O sea, sacar plata y darte la voz. Bueno, esto no. Esto no ya te hace un descuento de una. No es que tenés que pagar para rogar que después te devuelvan como era antes. Sino que directamente no lo pagás. O vas a tener el beneficio de las cuotas. Todo lo que sea. Y Caputo en la conferencia de la prensa esa decía que destacaba que esto era diferente a previaje. Por el hecho de que esto se hace posible. Porque los bancos están trabajando de banco. Ya no le prestan más al Estado para que el Estado le devuelva. Bueno, como pasó antes. Ya lo conté en otros videos. Sino que ahora directamente están prestándole a la gente. Entonces tienen que hacer mover esto. También se anunció lo que es cielos abiertos. Y la desregulación del sector aerocomercial. Que lo vamos a ver en otro video. Así que suscríbete, dale me gusta y estate atento. Nos vemos. Gracias viajeros por estar ahí. Les mando un abrazo muy grande. Hasta la próxima. Chau, chau.